Vídeo 2, mismo lugar, el 2 El 2 Y estos van empezando a ir el 1 En este no había salido ningún premio, no sé si ya Hayan ganado el bueno Hasta cuando sale 50 hasta me alegro Casi es seguro que gano 1 A todos perdieron en el 1 Hasta me está tocando suerte ahí Una vez gané los 500 saliendo los 50 Ya van 150 Mira que me pagó con pura feria Puta le digo hace cuenta que me diste como 5 mil Me dio un rollote De puros día 1 y día 5 Ahora sí, vámonos para arriba 36 ahí escondido 1 off Este va a ser el video 2 No, no, no Ok Vamossted están los 150 ticket 2 vamos con el otro 2 este si sale la bolsita gana 1250 tanto está bien 86 35 66 21 89 55 57 31 y 12 para que salgan altas bolsitas donde estar escasas quien sabe si haya traído el 1 en este 1 off 1 off otro 1 off otro 1 off perdedor con los 1 1 1 1 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!